André, ya no eres el mismo de antes. Cada vez te siento más lejos. No te hagas con tonterías, tengo mucho trabajo como para estar pensando en estas cosas. Pero ¿por qué me tratas así? Es por mi enfermedad, ¿verdad? Mira, no tengo tiempo, si no hace tarde, nos vemos después. Cuando la tenga enfrente, se lo voy a decir. No importa lo que pase, lo juro ahora sí. Que solo pienso en ella y me pregunto tanto, ¿qué pensará de mí? Pero al verme en sus ojos, empiezo a suspirar. Y es el cuento de siempre, me quedo sin hablar. Y mientras más la pienso, de pronto se despide. Y pido a Dios más tiempo en poderla tocar. Pero ya se hizo tarde, se tuvo que marcar. Mañana se lo digo. Me repito cuando ya se está alejando. Yo la miro y me pregunto que hasta cuándo. Se me hará por fin contarme lo que siento. Mañana se lo digo. Porque ya la tuve aquí, pero fue en balde. Otra vez no me animé y eso me arde. Nada más volví a quedar como un cobarde. Que la amo como a nadie. Mañana se lo digo. Que es hecho indispensable. Que no esté conmigo. Que no esté conmigo. Que no esté conmigo. Que no esté conmigo. Que hasta cuando, se me hará por fin contarme lo que siento Mañana se lo digo, porque ya la tuve aquí pero me embalde Otra vez no me animé y eso me arde Nada más volví a quedar como un cobarde Que la amo como a nadie Mañana se lo digo, que es hecho indispensable Aunque no esté conmigo